¿Cuál fue para ti un momento en el que de verdad tuviste que contenerte, que meterte en ti para poder salir y estar bien? Creo que te haya costado mucho trabajo. Claro que sí, mira, fue un momento en donde no solo estaba conflictuada yo, sino que había una energía general como negativa de mucha contrariedad y de pronto dije, yo no creo poder aguantar mucho tiempo aquí. Era un momento en donde me sentía alejada de mi cuarto, no me sentía recibida, me sentía perdida en una nube y yo decía, ¿hacia dónde? ¿De dónde me agarro? No encuentro nada. Hasta que de pronto una persona me dijo, habla, no pierdas tu foco, piensa en tu hija. ¿Quién te lo dijo? Daniela. Durante este tiempo empecé a ver como una tercera ola que estaba creciendo y justo veía a Toni en ella y veía a Osvaldo, decía que éramos tres personas y que probablemente podría haber una cuarta persona que sería Rafa, no sé. Lo llegaba yo a ver en su mirada, en su transparencia, llegaba a ver que probablemente nosotros podíamos como unificar. Viene la salida de Osvaldo, golpe para todos. Yo trato también de acercarme a Toni, pero veo también a un Toni más inclinándose y acercándose más hacia los demás, que incluso yo sentía que había ya cierta... No te acerques, o sea, no te acerques, sino no intimar. Entonces, ahí fue donde dije, no, vámonos solas. No, eso. ¿Cuál fue tu inspiración y tu fortaleza para aguantar tanto dentro de la casa? Pues, obviamente, mi hija. Mi hija ese, yo creo que como cualquier madre, siempre los hijos se vuelven prioridad. Y era ella, ella, para tratar de que ella logre una vida lo más plena posible y, por supuesto, de papá Diosito. Ya, lo sabemos. Pero mira, hablando de tu hija y hablando de toda la gente que te apoya, fuera, hubo alguien que día a día, minuto a minuto y segundo a segundo, estuvo al pendiente de ti, en sus pensamientos, en sus oraciones. Y hoy está conectada con nosotros para saludarte. Ve para allá. Ahí está Antonella, tu hija. ¡Mamita! ¡Mi reina hermosa, mami! ¡Lo logramos, hija! ¡Hola, mami! Te amo, mami. ¿Cómo estás, mami? Dile qué sientes. Hija, me siento muy orgullosa de ser tu mamá, mi vida. Y aquí tu mamá hizo todo lo posible, mi reina, para que jugáramos juntas y estuviéramos juntas todo este tiempo. Te amo, hija. Aunque la imagen está fijada, sabemos que ella te está escuchando. ¿Qué más le quieres decir? Que es mi motor de vida, que a lo mejor de pronto aquí se llegó al malinterpretar, que engañé o que la tomé como pretexto. ¡No, mi vida, aquí estoy! ¡Ganamos, mami! ¡Ganamos, hija! ¡Lo logramos, mi reina hermosa! ¡Andonella, habla con tu mami! ¡Ganaste, mami! ¿Qué, mami? ¡Ganaste, mami! ¡Ganamos, mi amor! Tú estuviste aquí todo el tiempo conmigo, mira. Aquí estuviste todo el tiempo, mi vida. Aquí está nuestro sueño encapsulado. Esta trencita me la voy a cortar para ti, mi reina. Aquí traigo... Aquí traigo... Aquí traigo una tijerita que yo venía preparada por si acaso. Y aquí está nuestro sueño hecho realidad, mami. ¡Mira! ¡Eso es para ti! ¡Bravo! ¡Lo logramos, mami! ¡Te amo, mami! ¡Estoy muy orgullosa de ti! ¡Estoy muy orgullosa de la mujercita y la hermosa nena que eres! ¡Muy bien! ¡Muy bien, compañía, mi vida! ¡Por escogerme como tu mamá! ¡Gracias! Bueno, nosotras nos hicimos una trencita antes de entrar justamente aquí al reality. Y la persona que hace estas trenzas, que te la pone en Coyoacán, te encapsula mientras te está sellando la trencita. Tú pides un deseo al universo, al cielo. Y yo lo hice. Las dos lo hicimos y se quedó aquí encapsulado. Y entonces, pues, nada. Aquí está la promesa. Queda toda la historia aquí. Queda para la historia ahí. Exactamente.